De la vida de Julian Assange se conoce muy poco, solo sus declaraciones personales dan cuenta de que su nacimiento fue en Australia en 1971. Es de hablar pausado, medita sus respuestas, se toma tiempo. Quienes lo conocen aseguran que es sencillo y bromista. En el año 2003 el fundador de Wikileaks recibió por primera y única vez a un medio ecuatoriano en la embajada de nuestro país en Londres y fue a Ecuador TV. ¿Por qué es que fue Ecuador para pedir el asilo? Ecuador es una auténtica democracia. Ahora, una razón, beneficio adicional, es que Ecuador está atravesando un periodo político muy interesante. De hecho, políticamente durante los últimos seis años, más o menos, considero que Ecuador es el país más interesante a nivel político en el mundo. En dicho lugar permanece como asilado político desde agosto de 2012. Si crees en algo y lo quieres, debes pagar un precio. Ideológicamente creo en algunas cosas y quiero estas cosas. Y estoy pagando por esto. Y otras personas están pagando tal vez un precio más alto. Por más de una hora habló de varios temas, por ejemplo, de su familia. Han tenido que cambiarse los nombres. Están escondidos. Han sido amenazados por gente de Estados Unidos de que los matarían para llegar a mí. Sobre el presidente Rafael Correa dijo. Los líderes son electos para expresar y representar una parte de la sociedad. Entonces no creo que se pueda decir simplemente un líder político empuja el carro. En la mayoría de los casos creo que es el carro el que empuja al caballo. Sí, es un periodo interesante y se está logrando un gran progreso. ¿Usted cree que el presidente Correa es incómodo para Estados Unidos? Bueno, en relación a las decisiones de Ecuador sobre el caso Chevron y otros asuntos, para algunos grupos de poder en Estados Unidos se oponen a cualquier tipo de movimiento independiente y soberano. A diferencia de lo que muchos creen, Julian Assange no acostumbra a salir a menudo de su improvisada oficina. Se lo ve por los pasillos, solo cuando tiene entrevistas. ¿Qué es lo primero que usted haría cuando se arregle este problema, cuando esté usted en la calle? Tomar un baño, Tina. Aquí no hay Tina. Nadar en el océano. Encontrarme con mi familia, claro. Ver el horizonte. Uno pensaría que no hay diferencia entre ver las estrellas y el horizonte, pero la hay. También mencionó que ve a los funcionarios de la embajada de Ecuador en Londres como una familia. Cuando tuvimos esta amenaza de invadir la embajada, la policía rodeó la sede diplomática y todos estaban muy preocupados de que si entraban, yo sería arrestado. En ese momento fue como estar todos juntos en una pelea. Atravesar juntos por una guerra. El ambiente en la embajada se volvió diferente, como una familia después de este punto. José Luis Quinteros, Ecuador TV